Muchas gracias por venir a este tipo de charles, que ha sido haciendo los cinco mineros de esta red. Voy a empezar por presentar los ajustados a la mesa. A segundo del Comité de Apoyo, Montu de la CSI y yo, de la CSI. Y nada, voy a ser breve. La Facilidad PAN despide y la Carta Blanca a los empresarios para evitar impunemente los derechos más básicos de los trabajadores en una última actual desimperación social. Vivimos en un momento en el que estamos perdiendo todo lo que otros consiguieron con mucho esfuerzo y años de lucha. Poniendo el dinero por encima de todo, se nos dificulta el acceso a la sanidad y la alimentación, que se hace a ver más caras. Se nos echa de nuestras casas, porque ya no podemos pagárselas al banco, o nos volvimos de frío dentro de ellas por culpa de las altivas tarifas de las eléctricas. Y la situación no mejora si hablamos de comida, que a veces son más los que dependen de las ayudas de los bancos de alimentos. Y no hace falta ir muy lejos para ver a menos muriéndose hambre o buscando comida en un contenedor. Por estas cosas y por las que hay gente que sale a la calle y que protesta, que intenta hacer que las cosas cambien y que esta pérdida de todo pare, que nos pongamos a recuperar por los derechos que nos quitaran. Pero a esta gente se los castiga, se los reprime y se los intenta utilizar como ejemplo para que no se levante bastante. Solo en Asturias son cientos los casos de personas que hay en procesos judiciales o con condenes de un firme. Por nombrar uno de los casos de la huelga general del 14N o la huelga minera, que son varios, no sé, causas que hay. O, pues es más, que hay gente causada también individualmente por hacer pintas contra el paro o la ley del aborto de Valladol. Se nos usan para meter miedo y es el que le van a las cosas de detrás. Uno de los casos que yo les buscaba hoy es el de los cinco desarrego, que os lo explicará bastante mejor el segundo que yo, pero os cuento un poco. Fue un accidente que tuvo lugar en julio de 2012 en el contexto de la huelga minera. Los cinco compañeros a los que ahora condenan se encontraban con una situación. La red que estaba poniendo en peligro a tres compañeros que habían tenido un accidente dentro del pozo. Y lo que hicieron fue sacarlos y ponerlos en manos de los servicios sanitarios. Pues por eso nos condenan a dos años y medio de cártel y encima a una indemnización al tío que nos puso en peligro a los tres accidentados. Así que nada, nos dejan pocas opciones. O lo aceptamos todos o peleamos, pero arriesgándonos a que nos retriman y nos metan en la cárcel. Así nosotros conseguimos pelear y por eso desde Asturias empiezamos llevando esta campaña. Estamos dando a conocer lo que pasó con el ciclo de charles que estamos haciendo por toda Asturias. Se creó un comité de apoyo que está intentando que en campas la gente se movilice y que los ayuntamientos hagan declaraciones de apoyo. Y hay otra parte de la campaña en la que podéis participar cualquiera, en la que recogemos firmes o se pueden hacer fotos con un papelín ahí, ahí, viendo la libertad de la red para hacerlo un poco más visible. Y nada, vamos a acabar con una manifestación el día a día. Esperamos que sea masiva, os voy a decir que vinierais todos, pero bueno, no va a ser masiva por la gente que estáis aquí. Y nada, me gusta mucho más. Por mucho que nos quiten, no nos van a evitar las ganas de vivir y de luchar por conseguir cosas más justas. Y doy paso a tu compañero. Bueno, yo llámame Eduardo y hoy vengo a hablar de parte de la Corte, como miembro de la Corte Sindical Izquierda. Y iba a hablar un poco por una línea, pero voy a decir también por otra, porque ahora que vine ahora en el coche, escuchando por la radio, que hoy a la tarde, otro minero cuanto más, en una explotación del elemento, este en cuestión, que llaman empresario, no sé, yo la verdad que, vamos, dijo puta para arriba, yo no es poco que puedo llamar. Y otro, eso, un minero muerto y dos heridos. Y además, ya el caso, porque los compañeros no están condenados, que llegan por intentar dar un auxilio y unos medios justos a unos compañeros que también quedan cerrados durante doce horas. Y, no sé, llegué y penoso en el contexto este que estamos del capitalismo, que lleguen todos los reportes nos están viniendo por abajo. Llámese Vitorino, llámese Armón, llámese Arcelor, llámese La Construcción, llámese Lundosa, cualquier empresa, hoy a día de hoy, lo que sigue, sigue siempre queriendo mantener sus beneficios, para ellos, y incluso aumentarlos. De hecho, ya si se conforman con, con mantenerlo, no, quieren aumentarlos. Y eso, ¿cómo se consigue siempre? Pues, bajando los niveles de seguridad en el trabajo. Y por eso es importante que tengamos unos sindicatos, voy a decir unos, no sé si, un sindicato fuerte, porque yo creo que hay la corriente, porque los demás no los llamo casi ni sindicatos, que, con gente concienciada en el trabajo, que si tú no puedes entrar a trabajar, o si ves que hay riesgo, que te estás jugando la vida, que no entres a trabajar. Y no entres, o que pares, y que vayas a hablar con mis temas que hablar, y paralo, porque también, hoy en día, denuncias inspección de trabajo, inspección de trabajo, para encima, avisa a la empresa, de, oye, vamos a ir el martes que viene, que vamos a hacer una inspección de trabajo en la tu empresa. El lunes, todos los trabajadores, todos los turnos, ahí, todos corriendo, para estar, para colocarlo todo, para que quede todo súper perfecto. Al día siguiente, otra vez, como alguna vez en alguna empresa que estuve yo, las cintas, por ejemplo, que tal, las carreras, unas cintas, y esos son unos bordeles que tú tiras, y automáticamente para la cinta, o un pulsador que tú, si pulsas, o si dejas de pulsar, la máquina identifica que tú no estás encima de ella, entonces ella para, o deja de cortar, o un paso, o lo que sea. Pues esas medidas son cuando, cuando marcha el espector, venga, desconecta eso, que si no, que se pierde mucho tiempo. Y, y nada, y por eso, yo creo que hay que tener unos indicados fuertes que, eso, que, no podemos permitir que, sobre todo en esas cosas jóvenes y, o más jóvenes que yo, que también, y yo también vivo, no podemos entrar en las condiciones de las de, de las de nuestros padres, de nuestros abuelos del siglo XIX, que, joder, que mi padre, mi padre no llevó la precoblación urnosa, porque es que cuando ya tenía por el típico año, ya estaba hecho una mierda, ya tenía la silicosis, ya estaba, de la espalda, el chumbo, y, no, tenemos que exigir medidas de seguridad, medidas de protección, y, 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 pues ya, pues, salarios dignos, y, entonces, pues, pero primero, por lo menos, la vida, porque, ya eso, capitalismo está entrando a un nivel que ya es cosa que importamos, y un poco, y eso, y Vittorino, Vittorino ya era el dueño de, de las empresas, de las que están estos, y él es dueño de mitad de, la mitad de Cangas, y la mitad del viernes, y todo eso, y parece que hay un cortijo de él, porque encima, el alcalde, sobornado, el PSOE, sobornado, el PP, sobornado, y ahí está sobrando todo el mundo, todo el mundo, hasta, supongo que hasta los de Minas, que supongo que irán mañana a ver el accidente, pues también sobornados, dirán que aquello que no fue, que pasó por, no sé por qué pasó, y después quería también tirar por otro lado, que, bueno, que aunque seamos pocos, que la solidaridad, y, y contaros mañana en donde vayamos, en el bar, cuando nos hablamos, con los amigos, y que tú lo cuentes a uno, y yo tú que lo cuente a otro, y tú vayas hoy a casa, y así, y, y esparcir la voz, y, porque, porque ya es muy importante, yo tampoco, yo fui uno de los, cinco, seis, que después decían que eran cinco, y Santiago, fui aquí en Pola, me juzgaron, tuve un, el domingo de, hay, hace dos años, creo que, en el 2012, vamos, y nos hemos ido muy importante, que ya, toda la gente que estuvo fuera ese día, no sé si sois de aquí, estuvisteis, había muchísima gente, gritando, ya teníamos libertad, no sé qué, no sé cuánto, y la jueza, ese día, nos hemos metido en la cárcel, por toda la gente que había afuera, que después ya vino el fiscal, y después ya se tuvo que ir en la cárcel, y tuve que pagar una fianza, y primaria, y unas historias, pero ya es muy importante, y por eso es, ya es muy importante, que la manifestación que va a haber el, el día de abril, ahí en Oviego, que intentemos ser, todos los posibles, y avisar a toda la gente, que, joder, son dos horas, es lo que vamos a tardar, y ir para allí y volver, y hay que hacer demostraciones de fuerza, de que, de que, de que estamos aquí, que no solo estamos para votar cada cuatro años, y después esperar, no, que tenemos que estar ahí apoyando a los nuestros, y, pues, nada, más o menos, y, así posible, después ya en el, en lo que ya en nuestro, en el ámbito del diario, pues, intentar crear redes de apoyo mutuo, de solidaridad, de autogestión, crear asambleas de parados, que también en Asturias se están creando asambleas, por ejemplo, aquí en la ley, el otro día que tenéis, tienen ahí, en el principal, visto como una perlora 2, en, en el bache, me parece, arriba de Zurea, creando un complejo como, en las casas rurales y tal, abandonado todo, pues, exigir, si vosotros no lo queréis gestionar, pues, lo gestionamos nosotros, si dieron mil millones de euros, exigir, no es tan mil millones de euros que disteis, para, para gestionar eso, y eso, cogerle de nosotros, de, por lo menos, de nuestro futuro, vamos, y, más o menos, con eso, lo dejo un poco, y doy paso al segundo, que ya en el miembro del Comité de Alpoes, de los 5 de Jardín. Bueno, yo, para empezar, puedo hablar en nombre de esta gente, entre otras cosas, porque, fui un hombre durante 25 años, y también fue testigo de lo que pasó ese fin. El día 12 de julio, fue un día después, de que se llegaba a marcha Minera Madrid, teóricamente, estaba toda la familia minera en huelga, y, una de las, y, parte de esa huelga que se formó, para, ese movimiento oblero que se formó, entre otras cosas, era para, para reclamar las ayudas. Esas ayudas, 50 millones de euros, eran para el señor Vitorino Rosso, señor, entre comillas, y, cuando todo el mundo tenía que estar, o en huelga, en los servicios mínimos, este capataz, obliga a la gente, a dar un pozo en el carbón, esto es, al arranque y a la producción. Eso es una cosa, que, de ninguna manera, ya sería afectable de por sí, pero bueno, en estas labores de arranque, pues esta gente queda atrapada, como no todo se dijo, durante 12 horas. Para rescatarlos, normalmente, hay un protocolo de actuación, que se denomina, un avance, mediante rampos. Esto es, intentar rescatarlos, dando un punto de acceso, a martillo, a martillo neumático, intentando que la, que la situación de la gente, que va a rescatar, sea lo más seguro posible, y a ser posible también, que los compañeros, que están en ese momento atrapados, salgan con vida, en las mejores condiciones. Esto es lo que, generalmente, yo vi en mi vida, en toda mi vida profesional, que, por desgracia, me tocó, ayudar a los rescates, y sacar personas, algunas novidas. Algunas novidas. Cuando nos vamos a enterar, porque nosotros veníamos de Madrid, de la marcha, llegábamos a casa, y poco más, nos dio tiempo de dormir, media hora, cuando nos avisan, gente del entorno, que aquello, estaba pasando, que había esos tres mineros encerrados, que no sabíamos quién éramos, quiénes eran, ni teníamos noticias, de lo que estaba pasando realmente. La cuestión es, que una vez que están encerrados, obligados por este ingeniero de minas, ingeniero técnico, esto es Capatán, un mal nacido, porque no tiene otro nombre, resulta de que, no tiene mejor opción, que ir sacando, o disparando, con goma 2, eco, al carbón. Algo que está totalmente prohibido, por la normatía minera. La goma 2, generalmente, se utiliza para arrancar en galerías, y en estériles. Esto es en piedra. Pero nunca en el carbón, y mucho menos, y mucho menos, cuando hay personal, en el interior de la mina, en el sitio, donde pudieran, desarrollarse las explosiones. Pero, por supuesto, mucho menos todavía, cuando hay una persona, que están cerradas, donde el circuito de ventilación, va a ser, lo que esta gente, va a respirar. Cuando se producen, en las explosiones de una dinamita, hay una serie de gases, que se liberan. Y os puedo asegurar, con experiencia propia, que una alucina en colores, se te empaña, lo que nosotros denominamos pipar. Durante dos días, en el peor de los casos, tienes dolor de cabeza, y te cuesta trabajo, dos peines, en situación, donde todavía tienes, un margen de actuación, esto es, algo de oxígeno. Vosotros pararos a pensar, en un sitio reducido, donde, donde, donde estás atrapado, que ya de por sí, es ofender a miedo, y más todavía, que empezamos a escuchar, explosiones de unas dimensiones, que no os podéis imaginar. Eso ya de por sí, pararos a pensar, en la desesperación de la gente, que está ahí encerrada. Y también, pararos a pensar, la situación de la gente, que estamos en el exterior, que sabemos ya, que empieza, que nos está desviando, que está sucediendo eso. Una vez, que se accede, que se accede, donde están esas personas, había tres ambulancias, en la boca del pozo, tres ambulancias, con el soporte vital básico. Esto es, una norma también, lo más básico posible, en cualquier accidente, de que cuando pase algo, que automáticamente, caigas en los servicios médicos. El tiro, sale con la gente accidentada, en un arroque, igual que si fueron a perros, y muy lejos, de dejarlos, en las ambulancias, les dice, que si por H, alguno va al médico, que automáticamente, son despedidos. Lógicamente, nosotros estamos hablando, de un contexto, en una mina, donde, antes estaba todo, más o menos, centralizado, en un entorno. Ahora, la boca mina estaba en un sitio, los cuartos de asero, estaban en otro, y esta gente, pertenecía encima, a una subcontrata. Para que os hagáis una idea, de lo que pasaba con este hombre. Estos, que generalmente, en una jornada normal, de las personas de la empresa, teníamos siete horas y diez minutos de trabajo, ellos ya trabajaban doce. Y, terminantemente, prohibido tomar ni bocadillo ni nada, porque si el individuo en cuestión, los, 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 los pillaba, los pillaba, comiendo un bocadillo, por cualquier historia, lo menos que recibían, una patada. Estamos hablando, de un régimen, de semisclavitud. Claro, ¿qué es lo que pasa? A partir de ahí, a partir de venir de una huelga minera, a partir de, de todos los conflictos que había, también, muchos de nosotros, teníamos grabados en la mente, otro accidente, que sucedió, en otra empresa, de este delincuente, donde quedó, atrapado, otro vecino nuestro, de Cagas de Nacea, durante un tiempo. Y también salió vivo, pero nuestra alegría duró poco. Exactamente seis horas. Había salido por su propio pie, y nunca tuvo atención médica tampoco. A partir de ahí, se le complicó, una serie de, de temas, en trombo, o algo así, que fue, que fue lo que le pasó, y en consecuencia, de que el accidente, falleció seis horas después, a pesar de ser rescatado vivo. En nuestra mente, estaba también todo eso. Y lo vimos, en vivo y en directo. ¿Qué es lo que hace? Este señor, arranca con esta gente, como si fueran perros, e intenta llevarlos, al cuarto de aseo. Y lo que hace, el conjunto de la gente, o lo que hacemos todos, todos, que éramos posiblemente, 300, 400 personas, no sé lo que podía haber ahí, pero éramos muchísima gente del entorno. Nuestra finalidad era, que esa gente, fuera al médico, como creo, que tiene que ser justo, que sea. Como creo, que tiene que ser justo, que sea. Y si alguien, considera que, que esto no es así, pues entonces, ya para ver vamos, pero creo, que estaremos todos de acuerdo, que lo mínimo, lo mínimo que necesitamos, es que por lo menos, en un accidente, se nos atienda como personas, no como perros. A partir de ahí, se monta un guirigay, perdonad por un teléfono, que es que no se, no se va a dar, tengo un trasto del doctorado. A partir de ahí, se monta un guirigay, y esta gente, es cierto, que el cabataz, debió llevar algún mal por mí o algo, pero, no podemos decir, ni quién era, ni quién no, por una razón sencilla. Esto se produce, posiblemente, a las doce, o una de la mañana, en un sitio, donde no hay visibilidad ninguna, y nadie puede decir, que estamos ahí, ni unos, ni otros, porque yo, que estaba en el entorno, no conocía, ni a mis vecinos. A partir de ahí, esta gente, son acusados, de la prisión, pero no se les, pero no están, no están condenados por la prisión, sino por el atentado, a la Guardia Civil. Y, una vez que esto, empieza en este, en este maremagno, la sentencia, es lo que es. Yo considero, que de ninguna manera, que de ninguna manera, esto puede ser así, pero además, lo más grave, de este asunto, es que, en jefatura, en jefatura de minas, y en inspección de trabajo, esto no figura, como un accidente, sino como un incidente. Y paraos a pensar una cosa, siempre digo, que las comparaciones, son odiosas, pero por ejemplo, hay otros cinco compañeros de Acelor, creo que es Acelor, ¿no? Acelor, sí, sí. Cinco que están condenados, por una huelga general, porque en un momento, dispararon, o sea, parece ser que los acosados, lanzaron petalos, y por eso, les caen cinco años de carne. En este contexto, cuando estamos hablando, de manejar, bien, el dinamita Roma 2, no solo tendría que estar procesado, el zapataz, sino el ingeniero, y el dueño de la empresa. Y, los organismos oficiales, tampoco tomaron cartas en el asunto, de manera que, de manera que, investigaran el accidente en su profundidad. ¿Qué hay de positivo en este accidente? Pues, lo único de positivo que hubo, es que a partir de ese día, este ingeniero técnico, este capataz, no volvió a trabajar en la empresa. Y, lo único bueno que hubo, es que, de ese momento para acá, no hubo accidentes graves, de consideración. Cuando hablamos de accidentes graves, hablamos, de que, nadie está libre de una pedrada, nadie está libre, de que te peguen un golpe con la madera, de esas cosas las asumimos. Hablamos de accidentes graves, cuando, cuando tenemos que ir al hospital, y ya empieza nuestra salud, a retrobajarse. De eso hablamos. Afortunadamente, ese señor se puede ir, y vamos a tocar madera, porque, parece ser, que en otra empresa, lo que comentaba aquí, hay un compañero nuestro, fallecido, que yo no sabía nada, porque vengo de la zona de Canca de Nacer. Estamos hablando, de que, en esta empresa, en su momento, de alguna manera, se, se saltaron a la carrera, todas las medidas de seguridad, habidas y por haber. Habidas y por haber. Y también hay una cosa, que nos dicen, que, 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 que esta gente, cuando menos son inocentes. Tarde, pero tarde, diciendo que, que esta gente son honorables, y que el accidente, no había sido, lo suficientemente investigado. Cosa, que, ya cada uno con su conciencia, porque algunos, también tenían responsabilidad, haberlo hecho. Y en esto, quiero señalar, que hay un poco de responsabilidad, para todos. Y ahora bien, en función de lo que es el comité de apoyo, de lo que yo soy un portavoz, la finalidad del comité de apoyo, es empezar a hablar, con los alcaldes, desde la zona minera, porque, consideramos, que si esta gente, entra en prisión, pueda ver, pueda ver altercados. Pueda ver altercados. Y ellos tienen que ser conscientes, de que, de que, pueden ser, también, un poco, un parte, responsables, de lo que pasa. ¿Quién nos está apoyando, también, en estas, en estas, en estas, reivindicaciones? Las mujeres del carbón, los vecinos, de la zona de Irias de Gaña, Cangas de Nartea, y Tineo, y diferentes colectivos, y, por supuesto, vecinos y amigos, y mineros, de la zona. Entonces, en las actuaciones, que estamos haciendo, es también, una de ellas, es recogida de firmas, y, generalmente, se hacen unas fotografías, con un cartel, que más o menos representa, lo que tengo en esta charla, sin, identificar, ni siglas sindicales, ni partidos políticos, ni nada, de nada. Consideramos, que estos son personas, que no tienen una afinidad. Yo, para mí, entre otras cosas, dos de ellos, son vecinos. Pero, todos son, de alguna manera, conocidos, y vecinos de la zona. Y yo creo, que al menos, que al menos, hay que hacer, no lo posible, sino lo imposible, porque esto, varía de, 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 ¿qué es lo que pasa con estas sentencias? Estamos viendo, que hay, por lución, la que quieras, empezando por la Casa Real, y acabando por todos los partidos políticos, que se están, riendo nuestras barbas. Y, cuando estás, protestando, por medidas de seguridad, o por temas, que están relacionados, con, 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 con tu propia seguridad del trabajo, tú eres condenado. Yo creo que esto es un mundo al revés. De alguna manera, tenemos que, tenemos que invertirlo, y desde luego, eso tiene que ser, en base, a mi juicio, a, 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 a veces, lo que estamos hablando, sin representación, ni partidos políticos, ni de sindicatos, eh, hablando de mayoritarios, porque, en parte, también son culpables de lo que pasó. Y, a partir de aquí, pues, movilizaciones, eh, o sea, la más importante, esperemos que sea, el día 10, pero, seguiremos, seguiremos haciendo más cosas, porque, es previsible, también, que terminemos con una, en cargas de una cero. Y, bueno, esto es un poco lo que hay, si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Todo acaso eres minero? ¿Eres minero? Pues, entonces, ¿eres minero? ¿Eres minero? Sí. Pues, entonces, sabes lo que te estoy hablando. Sí, 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 ya, eso lo conocía, pero lo que te estoy hablando. Por lo cual, eh, podremos pensar, que... Sí, que estoy en apoyo totalmente de lo que estás haciendo. Yo, eh, tú, quizá, te voy a ir profesional, tienes. ¿El delante? El delante minero. Da igual que seamos del delante minero, que seamos cualquiera, cualquiera que nos veamos en esa situación, yo entiendo que se nos ponen aquí. Sí. Y lo menos, y lo menos que te esperas, es que la actuación de, de un delincuente, haga de esa postura, porque, hasta, yo llevo un tiempo per jubilado, pero trabajé 25 años en la mina, y jamás, jamás, jamás vi, tamaña barbaridad, mayor desprecio hacia la gente. O sea, esto de ninguna manera se puede consentir, de ninguna manera se puede consentir. Quieres. Y hoy por ti, mañana por mí, es que, es que yo, estaba fuera, y me ponían a pie de esa gente, me ponían a pie de esa gente, y todavía se me ponen los pelos de punta, compañero. Y es el día de hoy, que hay veces que todavía sueño con eso. Lo que no llega a entender, y que yendo a juicio, que se ha dado el resultado de esa gente. Sí, pero es que, vamos a ver, aquí luego hay un montón de incógnitas, en una serie de cosas. La jueza, no es precisamente la persona más fabulada, en las causas de justicia social. Las acusaciones, da igual, que uno que te ha 30 metros, que a 300. Tabla rasa para todos, dos años y medio de cárcel. Que no quiere, que yo no quiero apuntar a nadie, que fuera culpable. No, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero yo vuelvo a repetir y a incidir, que en aquel contexto, de noche piecho, de noche de afeito, ahí no servía absolutamente nada. Y no creo que haya humano capaz de decir, popular o mangano. Está plagado de irregularidades. Se intentó, se intentó, aun acachando las orejas, todo hay que decirlo claro, que hubiera un arreglo para que esta gente no fuera a juicio. Y la fiscal, que llevaba el caso, que era de la zona de Ferreo o de Villablino, tenía familiares relacionados con la mina, conocían al sujeto en cuestión. Y ella era partidaria de poco más que un tirón de orejas. Poco más. Incluso le recomendaron al capataz este que aceptara el trato. Y cuando se lleva a juicio por la mañana, en un principio, intenta vacilar con la gente. Sí, tratamos, pero luego llama por teléfono y dice la empresa, no, esto tiene que ser un castigo ejemplar. Y es un castigo ejemplar entre otras cosas, porque con lo que va a venir todavía, hay que decirlo todo, la gente que estaba ahí presente, o que estábamos presentes, digamos que éramos una punta de balda, beligerante. Eso hay que decirlo también, esto es, en movilizaciones, posiblemente fuéramos los primeros en estar en una barricada. A mí no me duelen prendas en decir que yo estuve en muchas en el contexto de 2009. O sea, si alguien me quiere acusar de eso, pues soy culpable de estar en las barricadas. Y seguiré estando, y más todavía en este momento. Y más todavía en este momento. Con lo cual, la historia yo jamás, jamás, jamás pensé de ver ni vivir semejante cosa en vivo y en directo. Jamás, jamás en mi vida. Y creo que es también, no es tarde para cambiar las cosas, si todavía tenemos un poco de conciencia. Porque, cuidadín, si estos entran, si estos entran, vamos todos de cuajada. Que aquí no se va a mover, ni Dios, así nos pisa en la cabeza todos. Y ya veremos a ver la siguiente consecuencia del panorama que se nos supera en 2018. De lo cual, de lo cual, eso hay que tenerlo presente. No sé si tenías que hacer. Sí, con, bueno, son varias cosas, ¿no? Pero bueno, está, una cosa, o sea, que joder, pues es que no haya mucha gente. Pero también, bueno, yo creo que vamos a estar aquí con familia, ¿no? Tranquilamente. Entonces, yo creo que además, yo creo que, el segundo, yo explico todo, todo muy bien, y, a lo mejor, es mejor ser menos gente, y hablar las cosas más, más a profundidad. Con el tema, mira, el teléfono que te estaba sonando era Toño, que luego me llamó a mí, Y, Toño, sabes que es uno de los, de los condenados, y, estaba bastante afectado con el tema del accidente de hoy, con que habló con gente de allí, y, y, más cosas, se quedan denunciando, desde hace un forrón de tiempo, de condiciones de seguridad, de la minera Saldreira, por lo que me estuvo contando. Estaba, bueno, creo que hay, una movida ahí, ahora mismo, interna, pero de las gordas. Pero ahí, claro, llevan denunciando, como tú bien dices, al delincuentes, las condiciones de detalle, y pasó lo que pasó, que hubo que haber pasado, en el caso que es, perfectamente, en vez de estar hablando, de tres mineros despedidos, porque que sepáis, que los que se quedan cerrados, están despedidos, no sé qué decirlo también, pues podemos estar hablando, de tres fallecidos. Y luego, otra cosa que, bueno, para comentar aquí, así, en principio, el comité, el tema de, de la condena, la condena, al final, resulta que lo que llegue, el tapatá, se les condenó, por una falta, ni siquiera fue un delito, fue una falta, o sea, pues llevó un par de hostias, unos hostias, tampoco fue una cosa tan grave, porque mi punto se sueltura, tuvo que tener, o sea, como en un chile, una noche de sal, vamos a decirlo así, y fueron condenados, una falta, con una multa, que bastante alta, porque son 15.000 euros, para cada uno, bueno, cuantificado en, 15.000 euros, entre los cinco. Ah, entre los cinco, bueno, tampoco tienen, ya tanto. Vale, pues mira, confundirme, cuantificado en, en días, multa de cárcel, 20 meses, ¿no? no sé si eran cinco euros, o ocho euros, pero a lo gordo, cuando le despiden ya, y ahí vienen unos seis años y medio, que les despidan seis años y medio de cárcel, o sea, que una cosa fue que no, Se despiden seis años y medio de cárcel, y segundo, la fiscalía verde aquí, que parece que se había el rey habitual, pero la fiscalía cuatro años y medio, la colega, claro, y dices, joder, lo que están condenados, es por el atentado a la Guardia Civil, que la Guardia Civil, lo único que dice ya, es que fueron apartados, o sea, en la declaración de ellos, no dice ni que les esperaba puñetazos, bueno, y que dice que la Guardia Civil, en ese contexto que dice segundo, por la noche, en el monte, tal, en vez de calmar, yo no sé qué cursos tendrán de pacificación de control de masa, no sé, coger, sacar las pistolas, serían a tiros al aire, y serían a tiros al aire, en medio de la noche, con la tensión que había, y ni siquiera llevaron una hostia ni nada, ellos, ellos reconocen en la juicia que fueron apartados, apartados, porque ellos iban a ir a, bueno, pues a defender a la capataz y tal, y que los mineros que los apartaron y tal, y bueno, no sé si entienden, bueno, entonces, puntos en insinuidad de cárcel, por atentado, o sea, por aceptar sí, atentado, no sé, es que esto, todo es realista, el fiscal, el fiscal de Medio Ambiente, de Asturias, que se me comentó este caso, como lo veía él y tal, decía que eso no tenía que haber llevado más que una falta, vamos, estaba el tío alucinando, decía, eso cae en otro juzgado, y eso ya una falta, vamos, o sea, empujaron por el civil, no, en medio de, bueno, puedo asegurar, puedo asegurar, que la Guardia Civil, es que, ni empujaron, simplemente se le dijo, a ver, por favor, guarda la pistola, guarda la pistola, no jodamos más la marrana, esto ya está bastante puteado, ya bastante, simplemente se le dice, con esas, más o menos esas palabras, guarda la pistola, no jodamos más la marrana, que esto está bastante conmigo, y, ni hubo amenazas a la Guardia Civil, ni hubo, no sé si, si alguien pudo, lo como mucho eso, como mucho, porque es que, hacia ellos, con ellos no fue nada, la historia era llegar, y sacaron a la gente, de la Robert, para ponerlo, se lo reconocen en el juzgado, que son, simplemente como apartados, o sea, tampoco están diciendo, no hay, claro, pero no circuladamente, dicenlo así, textualmente, los guardias civiles, preguntan, queriendo meardar, en cierta manera, la jueza, que si en algún momento, peligroso, sin integridad, o si tenía la subida, pregúntalo directamente, y dicen, mierda, lo que normalmente los guardias civiles, que tampoco quiere que sea muy proclivo, bueno, la cuestión, llega a la sentencia, y eso que tenemos muy claro, o sea, pensamos que la justicia, y en particular, la justicia no lo iría, porque está, bueno, vemos sentencias, no solo de este tema, sino de los chavales, por ejemplo, que, que tuvieron ahí, en el Parlamento, en Cataluña también, con el Tribunal Supremo, bueno, la sentencia de Rodemontu, que llegaron a condenar, a un disminuyo psíquico, con un 76%, o sea, o sea, quiere decir, está ahí, un disminuyo psíquico, del 76%, está, está condenado, seis meses, un disminuyo psíquico, lo cual lleve, mi actual de tía, con lo cual pregunto, me quién será el más disminuido, si, si los jueces, los policías que no lleven, han disminuido, llevan, porque lo llevo, que lo llevo también, que el cojo, hay una cosa muy interesante, que yo, comentando con los compañeros, que tuvieron acceso a la sentencia, que me la explicaron también, porque yo, no soy jurista, ni soy nada, que lleve, lo de que, esta tía, fall, o sea, vamos a ver, si justicia son fechos probados, yo lo que os he comentado aquí, pues, multa, y, y nada, y multa, y, no va a haber, ni parte de si, no va a haber, vamos, no hay ingreso hospitalario, no, o sea, multa unos días, a la ciudad y a la caosa, no, no, pero esta tía, se inventa, ella, y en la conclusión, falle una lectura, completamente política, que lleve, a lo que, la, o sea, la carnaza de la sentencia, lleve participar en un tumulto, con lo cual, ¿qué está persiguiendo? ¿Cuál es la lectura que fue esta tía? Lo que está persiguiendo ya protesta social, no está protestando, ni siquiera a la gloria civil, lo que más interesa a ella, ya que ella siente protestando, protestando por la vida, es que aquí ya no estamos falando de protestar por, por, por unas condiciones víctimas que también no tenemos que proteger, ya que estamos protestando, estamos a tal nivel, que ya protestamos por la mera supervivencia, y esto, ya lo que comentaba el compañero Montu, y ya lo que estamos comentando estos, esto es que, lleve el mundo al revés, o sea, aquí hay una crisis estructural del capitalismo, que nosotros no provocamos, sino que provocaron Peña, que anda a fondos buitres, a fondos de inversión, que andan jugando con las ferras, que sí salen de nuestro trabajo, y resulta, que, esa crisis parábola a nosotros, pues, ya no ya atraparemos ya con, quiero decir, trabajando con burros, perdiendo bienestar, así ya estamos parando con la vida, porque, claro, si se recortan derechos, si se echen más horas, si las empresas entran en crisis, porque os falta financiación, por lo que sea, porque están en una mala política, porque realmente no son expresarios, sino que son latineros, y buitres, que lo llamamos así, siempre se recorta la seguridad, y si, claro, aumentan las horas, que estás trabajando, en condiciones precarias, pues, falta ser un ministro, esto no son accidentes, esto son asesinatos, igual que que se tira por la ventana, desesperado, no hay un suicidio, y un asesinato, y es lo mismo, tenemos que, hay una ofensiva, de estos poderes contra nosotros, y, ¿qué podemos hacer? Somos más, con lo cual podemos ganarlos, o sea, somos más, nosotros somos los que hacemos mover el mundo, porque ellos y nosotros no pueden vivir, pero nosotros y ellos sí, nosotros con el trabajo que sea, pues, trabajando en la mina, trabajando de profesor, trabajando de electricista, nosotros somos los que, hacemos los puentes, los que, levantamos los murios, los que sanamos a los enfermos, los que atendemos a alguien en el supermercado, los que limpiamos, lo que sea, o sea, el mundo gracias a nosotros funciona, pero, esa, la riqueza que sale sin mundo, a nosotros no nos pertenece, y no solo por encima de eso, sino que nos tienen fastidiado, o sea, somos más, con lo cual, lo que hay que, lo que hay que tener en cuenta, hay una cosa, antes de cualquier lucha, lo principal era la solidaridad, primero, para que nadie se sienta solo, porque, porque si nos dan en estos, si nos dan en el mismo miedo, en el momento que, despayamos el miedo, el miedo empiezan a tener huellos, si precisamente lo que intenten, por eso meten agentes, por ahí extraños, como ciertos sindicatos, que se llaman sindicatos, que lo hagan el cielo, que meten por ahí, tal y cual, porque intenten dividirnos con historias, no, 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 aquí tenemos pudinos, que den cual en cual lleven enemigo, y el enemigo del marquillete, los capitalistas, estos empresarios, que son unos pistoleros, son los bancos, son tal, forman parte de todos los mismos, son los jueces, también, que sirven a ellos, que se escuellen ellos, porque los miembros del Tribunal Supremo, están escuellos por partidos políticos, mayoritarios, partidos políticos, que están financiados, por esos mismos intereses, o sea, quiero decir, es que mucha gente dice, no, es que, joder, piensan que hay justicia, es que no hay justicia, no hay justicia. Perdóname un momento, vamos a ver, ¿cómo y el nombre tuyo? Alberto. Alberto, vamos a ver, Alberto, vamos a hacernos una idea, si tuviéramos un accidente en el coche, un accidente, tenemos un accidente en el coche, y nosotros pasamos del agua, viendo el accidente, seguramente, si nos guipan, nos dirían que, por falta de auxilio y tal, nos juzgarían guipos, cosas que yo entiendo, que tiene que ser así, porque un poco de humanidad, puede ser. Ahora bien, si estamos en un accidente, y nos juntamos con la costumbre minera, porque ¿en qué empresa trabajas tú? En una empresa. En unos, tanto me dan una que otra, porque la costumbre son siempre las mismas. Hay un accidente, los que son de la empresa, van a poder, por la posibilidad de si se puede colaborar en el rescate, y los que no somos de la empresa, simplemente por hacer punto, y una roba que para la familia, porque pueda ser. Eso es así, ¿no? Sí. Bien. En un caso, en un caso, por falta de auxilio, nos pueden, nos pueden meter presos, y en otro caso, por querer auxiliar, presos también. A ver cómo, hostia, lo comemos. A ver, a ver, tumulto, vamos a ver, tumulto, yo creo, yo creo que el propio de un accidente, de esta magnitud, cojones, 12 horas, tres tíos enterrados ahí, lo menos que puede hacer, que se dé una al entorno. Y en 12 horas, 12 horas, malo que no sabemos, como que llevaba de jornada, anda que no se juntó gente ahí, cuando se corre la voz. Es que, es que, yo, me parece, que más pobreza que esto, no se puede hacer más nada, desde el punto de vista, de un trabajador. Otra cosa es, el otro entorno, que eso ya para mí, ya me ha acabado de romper los esquemas, que yo tenía, de toda mi vida, de lucha, de trabajo, y de todo. Yo es que, como se dice, encanta, más bordo, más bordo. Así, así de claro, y así de sencillo. Y con eso, de un paciente, de tamaño, magnitud. Y ojalá, ojalá que no pasaran estas cosas, y entonces no hay tumulto. Ojalá que no pasaran, pero el tumulto, para que estas cosas no pasen, ellos tenían que hacer el trabajo de ellos. Y vuelvo a repetir, que ni jefatura de minas, ni, ni, inspección de trabajo, ni nadie, 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 nadie hizo absolutamente nada. Miraron para otro lado. Y no es que no fueran conocedores, porque, personalmente, personalmente, sin ser un representante sindical, ni pertenecer a esa empresa, una vez, se lo dije, a la que hoy representa, a la inspección de trabajo, con el administrador concursal, de la empresa de esta inspección. Por aquí les entró, por aquí les... Solo les faltaba silbar, como si no fuera una historia. Hostias, aquí están. Entonces, yo creo que los culpables, se empiezan por el otro lado. Y que, y que, desde luego, que no son estos compañeros, que vuelvo a repetir, fueron ellos, como pudo haber sido yo, como pudo haber sido cualquiera, de una otra gente, que estábamos hoy, porque estábamos todos. Todos. Y yo también. Y yo también. Porque yo era una de la gente, que acudía ahí, como los otros. Así de claro. Bueno, es claro que lo que comentaba Montu, Que decía, es que si agarramos la ley, la ley que ellos, la ley que ellos tienen, ¿no? Que ella es la ley de prevención de riesgos laborales, lo primero que dice, es que ningún trabajador, puede hacer algo que vaya, en detrimento de su seguridad. O sea, inclu... Y cúmplase la ley, desde el momento, que teníamos a trabajar, lo que comentabais tú, desde ahí, fue tú, en crecer, tú como eres propósito, de ilegalidades y de criminal. O sea, criminalidades. La obligación de... de hacerles trabajar, estando en huelga, es que eso ya es delito. Es delito. O sea, en Arcelor, les cae cinco años y medio. Porque, decían que obligaron a hacer huelga, o sea, y pidieron el derecho al trabajo, entre comillas, al ingeniero de Arcelor. Y les meten cinco años y medio. Ese es el mismo caso. Y está tipificado como penal. Si tú, un empresario, amenaza y obliga a un trabajador que quiera hacer huelga a trabajar, eso ya es delito, ¿eh? Y grave, además. Pero bueno, pues que entran en el trullo, ya sabes quién es uno. Y más le valía a la audiencia provincial pensando bien en lo que va a hacer. Porque a veces desmoviar esos bordes es un chispazo, ¿eh? Y esto tiene pinta, tiene pinta de que pues un chispazo de los bordes, ¿eh? Como entre estos aparentes. Porque ya hubo avisos por ahí, la gente se está calentando cada vez más. En la minería, bueno, todos sabéis cómo está la cosa ahora mismo, que no se está diciendo nada por las noticias, pero se está calentando bien bien, se está cociendo una buena y la situación social en la historia está un poco, oye que se ha partido a... Bueno, sí, ¿qué partida de voladores? Sí, ¿qué partida de voladores? ¿Algo más? ¿Algo más? Pero de cuidado que esto puede traer una movida de las gordas, ¿eh? Yo estoy notando por ahí pues eso, las charlas, la gente y tal, y hay un mosqueo pero grande. Y que sabe que verdad cómo hay un mundo al revés, o sea, qué distintas son las sentencias. Aquí, recuerdo, porque ya que la pol, los vallaciviles que tiraron pelotaje de Donalella que casi la veía, bueno, es una que primero quisieron incluso criminalizar a Mineros, que ya me dirás qué fuerza tenía que ser un superman o con el estilo para tirarnos a fuerzas, pero es que además qué consecuencia estudiante. Bueno, Peña, ya me dirás, que puedo en peligro ya, Peña, bueno, su dios se orientaba en Santiago, Santiago dispararon cuando la gente que estaba allí, también, no solo, quiero decir, yo la ley de los vudos, ellos todos, y nosotros, caña, caña por defender lo mínimo, ya, porque esto, y por defender ya la supervivencia, ya, y esto no me entra, luego la complicidad, también, de cierta gente, yo pongo el caso también del ejemplo de Armón, yo estuve trabajando en el estillero cuando era público, en Julián Constructora, ahí trabajábamos y tal, y eran unos estilleros, porque siempre había alguna muerte, porque eso, en un colectivo tan grande, en un sitio, barco y peligroso, pero bueno, había unas medidas de seguridad, no creo que pocos estilleros del Estado tendrán medidas de seguridad de Julián, eso hay que decir, hay que decir, todo, vamos, cabreado por el aire, todo perfecto, y como vieron la movida, se paraba y no, fue vender el astillero, bueno, para alargo, a estos chatarreros de Armón, y entonces, de repente, desapareció, cualquier tipo de representación sindical, que sea la amarilla, y media, cualquier tipo de representación de la región sindical, hay tres muertes en un año, cosa, que es alucinante, en unas circunstancias que hubo en un pulgado también, y resulta, que cuando ya la tercera muerte, ya todos, bueno, los trabajadores, ya estallan, y salen ya en huelga, indefinida y tal, que estuvieron, por cierto, tragando carros y carretes también, que yo no sé como 500 países nos pueden tragar eso, resulta que, en esta gente, se hace una reunión, con la empresa, con diferentes trabajadores, y de otros sindicatos y tal, que estaba la CSI también, y, como comisiones UGT, empieza a percibir, que si hay una seguridad, para tener un comité de seguridad, tiene que haber unos delegados de seguridad, que se eligen en el comité de empresa, pero para eso tiene que haber un comité de empresa, y ahí no había comité de empresa, no había lecciones sindicales, el que fuera diciendo que iba a hacer elecciones sindicales, para la calle, el que fuera diciendo que te afiliaba, no sé qué rollo, es para la calle, entonces, claro, tú no puedes tener delegados de seguridad, sin un comité de empresa, bueno, pues entonces, se dice, bueno, pues hay que hacer un comité de seguridad, que el comité de seguridad, dos delegados, en ese caso, lo ponía la empresa, y dos delegados, lo tenía que poner en el comité de empresa, hay que hacer elecciones sindicales, ¿quién promueve las elecciones sindicales? ¿sólo tiene capacidad? Comisiones UGT, o una asamblea de trabajadores, que en ese caso, no se iba a hacer, pues si no, todo se va a caer. Bueno, pues como Comisiones UGT percibe, que no va a tener, ni mucho menos, unos buenos resultados, en lo que a lo mejor en este caso, pues la CSI sí los iba a tener, no promueve las elecciones sindicales, deja sin representación sindical a 500 trabajadores, y volvemos a las mismas, sin delegados de seguridad, y volvemos a las mismas, entonces, prevalecen los intereses de estas dos organizaciones, por no tener 5 o 12 delegados, a la seguridad de los trabajadores, que dicen, y así estamos, con estas estamos, y en el caso de Zarreo, pues lo mismo, porque ahí, todos sabemos que ha llegado, y tal, tiene que haber un informe, una denuncia, como tiene que ser y tal, que vamos a intentar ahora, retomar ese caso desde el sindicato, o hasta, está jodido dos años después, pero vamos a intentarlo, pero más una dejación de funciones, pero vamos, juntar. Pero vamos a ver ahí, bueno, sabes de sobra que de alguna manera, yo personalmente, intenté, si, no, si, no, pero si es que tiene que ser, a ver, que tiene que ser, claro, joder, y dirección de minas, o sea, tiene que ser ellos, que paso están ahí, joder, no vas a ser tú que tienes a otra empresa, el caso es que se va, ellos no quieren hacer, pero si lo haces tú, luego se nos queda, porque lo ha, 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 vamos a ver, estás ahí, tienes la representación, tienes esto, incluso son compañeros tuyos, por un lado, los que quedan en el barrio, por otro lado, los que, los que, están este bueno, joder, que menos, que menos, que cambiar la tortilla, porque si ellos hubieran movido los hilos en su momento, hay una cosa que estaba clara, este capa atrás, y el ingeniero de la empresa, cuando menos, estarían hoy, al revés, estarían hoy al revés, y posiblemente, yo sé que estarían ahora mismo, en Villamón, pero, esto es lo que hay, y el todos, o sea, ahí tenía que ver, tenía que ver, para dar y para tomar, pero bueno, pues esto es lo que acompañamos, bueno, pero yo creo que eso, aunque por ejemplo, en otras charlas, sí que somos más gente, hoy somos menos, pero mira, hoy no sé qué también un poco, para hablar un poco más, distendidamente, ¿no? que está chulo eso también, pero que todo vale, o sea, que esto, es un curro, que poco a poco, vale hablar con uno en el chigre, vale hablar con uno en el trabajo, vale que estemos diez aquí, y también vale, o sea, todo vale, todo vale para, está claro que la campaña, está empezando a surtir un efecto, sí, bueno, bueno, y eso es lo importante, a ver si estos, del comité de cerro, con huelga, para el día de la manifestación, bueno, aunque sea tarde, ya podría mandar más antes, porque, sí, por supuesto, mucho apoyo, mucho apoyo, pero, tengo que decirlo, como representante del comité de apoyo, de, de los cinco, que yo no los vi, ni en el juicio, ni los vi con los alcaldes, ni los vi en manifestaciones, ni hasta ahora, que yo sepa, emitieron comunicados, donde se salgan los papeles, porque, donde letras cantan, barro las callan, y yo eso no lo vi, entonces, cuando me lo demuestren, yo entonces, me quito el gorro, y digo, sí señores, ustedes están aquí también. Está claro, tienen la oportunidad, de, por lo menos, empezar a mover el culo a algo, a ver si tienen la decencia, la mínima vergüenza, de mirarse al espacio por las mañanes, y luego encima, andan poniéndonos a los demás, a caer un burro, pero bueno, vamos a ver si el día, este y de la mañana, son capaces de, por lo menos, como cada un día de huelga allí, y a ver. O asistir a la manifestación, lo veis como que no, estoy especial con ellos hablando, y tal. Nos estamos organizando, la gran manifestación. Acabas los bucares, los bucares, y tal, os fíjense la convoquen. Pero la gran manifestación, pero no ahora. Si, cuando estén en el módulo asesco. No, es que se dejó un ridículo el mismo, porque dijo, ahora cuando, hay ya un juicio, digo, no, si es que el juicio ya fue, bueno, pues para cuando se presenta el recurso, digo, no, el recurso ya se presentó, y bueno, pues para cuando se haga la sentencia definitiva, pero yo ya lo dejé en bajón, pues sí, no, bueno, está en la cárcel. Y que por qué no íbamos, y por qué no íbamos, y por qué estábamos actuando por nuestra cuenta, como si te diera el pronúncio a ellos. Lo de ayer fue, pero yo, la verdad, pensaba en otra cosa, pero, claro, claro. no, yo no hice un comité, porque no había cambiado, no había elecciones, ni, sí, sí, de esos ritmos, no, de, sí, sí, o sea, acuerden, ya, o, no, no, vamos a ver, lo que es la composición del comité, antes, anteriormente, en las otras elecciones, no sé si era, la en la militar y la objeté, o creo que la objeté, y comisiones, y ahora en este momento, está la uso. Es que, hay que decir también, que en esa empresa hay un pistacho, de su, de empresas a la vez, de sus contratos y tal, que ni los propios que trabajan ahí, a veces se conocen, ni saben, si están ni en la empresa, ni en la contrata, o sea, llegas ahí, y yo generalmente, cuando, podías tener algún tomo que no fuera, digamos, lo normal, esto es las ocho de la mañana, las tres de la tarde, o las diez de la noche, no, no, ahí, cada dos horas, vais un grupo de personas, de personas, que no sabes muy bien, ni lo que, ni, o sea, que no, que es que ni entre ellos se conocen, ni saben entre ellos, lo que hay, unos trabajan diez horas, otros trabajan nueve, otros trabajan doce, fueron permitiendo, fueron permitiendo sus horarios, dejando más derechos todavía, por ejemplo, de horas de mojado, cuando se trabajaban cinco horas, que serían, a mi punto de vista, lo correcto, y a veces cinco horas, ya es mucho, pues, en algunos casos de ellos, lo de mojado, lo de mojado, lleva dos o tres ropas, cámbiate, haz lo que tengas a ver, y dices, bueno, esto, el lejano oeste, pero más grande duda, que es, al final, que es, y había gente, por convenio de la construcción, gente que echaba diez horas, no, no, porque te estoy hablando, entre siete y doce, tú tienes todos los parámetros, doce horas en la pina, y volver a los años, a la franquicia, en cuarenta, no, si lo he hecho al siglo XIX, o al siglo XIX, no, al siglo XIX, pues esto es lo que hay, esto es lo que hay, bueno, comentaba Marta, de lo que dicen estos, de hacer la manifestación, y bueno, como son los grandes estrategas, y la misma estrategia, que llevan con las, guardas generales, o sea, aprueban una reforma, y hacen la, que hace la huelga, después, o sea, y de bueno, el que es, no tiene ni pies ni cabeza, pues bueno, esto es increíble, pero, bueno, y si convoca una manifestación, genial, o sea, muy bien, vamos a hacer, la manifestación va a ser una marcha viabón, al final, seguramente será eso, o sea, que es lo que hay, y después también decían, gracias a que no, que los de Cerrado, que no eran cinco, eran muchos, y es, porque tienen muchos juicios y tal, y yo, joder, pues, ¿por qué no los saquéis vosotros a, sacáis todos los que queráis? No, es que hay que decirlo, de la PSI, oye, aquí hay dos tíos de, de sus propios sindicatos, o sea, quiero decir, aquí hay dos de comisiones, dos de, dos de la UGT, debe ser, dos de la UGT, o sea, quiero decir, la mayoría son de, o sea, ellos ni defienden a sus propios, afiliados, o sea, tenemos que defender a los demás, o sea, que, que no cuesta nada, aquí hay, yo me da igual que uno sea de un sindicato que de otro, si yo, aunque no sea un trabajo comprometido, a no ser que sea ya una cosa, colaboradora y tal, yo voy a decirlo igual, voy a pedir el carnet, pero quiero decirte, pero yo, o sea, yo me creí, o sea, quiero decir, es absurdo, hay que, hay que romperle una lanza a los de ellos, y es que, en ese momento, ellos respondieron, como hubiéramos respondido cualquiera, ellos respondieron, para ayudar a los compañeros, y eso, es lo que hay que grabar, de los cinco, por compañeros, por compañeros, fue porque es instintivo, no, por compañeros, de eso es lo que hay que grabar, de los cinco, y eso creo que, de los cinco, igual, hombre, veo claramente, quién tiene más conciencia que no, sin saber, pero no decíamos a todos, sin saber, que no sabíamos que, no conocíamos a la gente de los, de los que estaban con cerrados, no nos conocíamos, no sabíamos quién era, pero ellos, a eso, acudieron, y acudieron como tiene que ser, entonces, yo creo que, al menos, ahí, eso hay que tenerlo bien presente, pero bueno, si es que mira como son, que, que, que esta campaña de los cinco, y él, la verdad, porque ella está en el sindicato, y bueno, pues, bueno, pues, de todo el mundo, y tal, y son cinco, y son 15, los 15, no os da igual, vale, no os da igual, pero fijaros, que está el ejemplo justo, el de Arcelor, que son del, 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 del UGT, y ahí estaba uno de los, de los condenados, tío, él solo, en el Instituto Joven, no sé, con el traje deamiento, se lleva, él solo, denunciando la situación, él solo, o sea, un tío, condenado a cinco años y medio, entonces, que nos van a decir, estos colegas, que se apoyan, en la poeta, si se dejando a vuestra gente sola, pero solo, tío, o sea, es que, imagínate una persona, que esté condenado a cinco años de cárcel, verse solo, reivindicando su libertad, y solo por la casa del pueblo, sí, con un, con un, con un, con un, de agobados, esa guerra, ¿sabes? porque es que, no me jodas, entonces, claro, ahí está, el ejemplo, claro, o estos de comisiones, este de comité, hay uno que dice, bueno, pues, joder, nosotros hubiéramos hecho una mano para la maniaca, si nos decís que pagáramos carteles, los pegados, yo, pero capullo, ¿cómo que pegar carteles? Pero si tenéis que ser vosotros, que tenéis que haber hecho la manifestación, y tenéis que decirnos a los demás, si os echéis una mano, para pegar estos carteles, y hacer una buena mani, o sea, encima, os esperan, es que si nos pegamos, los carteles, bueno, en su momento no preguntar, por apostar que intentaron boicotear, no, bueno, eso ya está confirmado, que los boicotearon la manifestación, pero no fueron en su momento, de decir, oye, podemos ayudar, aunque no, 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 la verdad, es que no hay que ir, que no hay que ayudar, sino al comité, ya tiene que partir de ahí, ya tiene que partir de ahí, pero ni siquiera pidieron eso, aparte de que no partió de ellos, de hacer algo, hubo unos puentes, diálogo, negociación a través de los abogados, para que no interfieran a una de las siglas y tal, reformaron los abogados, y se les dijo todo lo de la campaña, se les dijo participar en la mani y la de la, y se negaron, y se negaron, y los primeros los abogados, porque dijeron que movilizarse era malo para la cara, el mismo abogado, del OJT, que tiene condenado hace cinco años, que entró en el juicio, con una petición de dos años y medio, y salió con cinco años y medio, o sea, tocatos los cojones, el mismo abogado que fue, voy a defender a estos que se despiden dos años y medio, y salió del juicio con una petición de cinco años y medio, mirad, fue como cuando yo con los compañeros, con los mis compañeros, oye, que hacemos una mani y mieles y tal, donde queráis, que les vamos a tener el juicio, y dentro de poco, y me le contestaba el minero, y me decía, no, no, es que, y es muy malo, porque yo tengo un juicio el lunes y tal, hostia, yo lo tengo cuando el tubo, que soy el estudio, no, no, y es que yo prefiero que no la hagas y tal, no sé qué, y dije, hostia, tío, pero, ¿por qué? nada, es que yo voy a pactar, y he puesto más teda, si tú ya lo tienes, si tú ya tienes año y medio, lo que sea, y entonces, deja que yo la haga, y no, no quieren, no quieren, no quieren salir, pero, bueno, los grandes sí que van a llegar, se quieren a señalar, y tan ahí viendo pasar toda la mano, que yo no condeno, o sea, no vienes aquí detrás, por eso tú vienes a la esquina del Chigre, ahí, detrás de la ventana, vienes a ver quién va y quién no va, y a, detrás de la pancarta, ¿verdad? tienen, por eso muchos tenemos que luchar a quienes cuerdes, la juventud sobre todo, la otra gente ya, sí, sí, yo no he luchado, mientras no he luchado, la juventud que te hay que omigrar, esto es mucho ludo encima, porque encima, tenemos que luchar, sí, sí, por supuesto, y los que tenemos 40 también, como somos jóvenes por la Unión Europea, pues también, pero, pero quiero decir, que es que, como no pares nos esta sangría, tío, o sea, es que también es, es que esto, pero vamos, es que esto de irse, esto de irse es muy fácil de decir, ¿eh? que lo de irse es muy fácil de decir, de luego, es que no es una situación del otro sitio, a ver si nos pensamos que para allá, no van a recibir como un brazo. Si yo quiero trabajar, no sé si estoy yo fuera de Asturias, pero yo marchaba para el montaje, y marchaba pues para Mallorca, para Madrid, para Bilbao y tal, y bueno, pues salía a Curro con Asturias, porque como aquí, si pruebo, yo no sé que nací, crisis siempre, y Curro Chumo, pues está, pero sí, lo que tú dices, ahora ya hay eso, y bueno, pues vas a Londres, bueno, si tienes dinero para pagarte el avión, y primero se está haciendo, pues no te jode, claro, que puede ir a Londres. A ver, vamos a Londres, vamos, escogemos el país de Europa que nos dé por la gana, y ya veremos, y ya veremos como la situación ahí, precisamente, no es tampoco, para echar un reto, porque vas a encontrar también, un trabajo de mierda, con un salario de mierda, con un contrato de mierda, eso, si no te ponen una maleta, a los dos o tres horas a semana, retarás, y te puede dar también un delincuente. Pero por eso ya es tan importante, o sea, luchar, por supuesto, siempre, y una de las maneras de luchar, ya es construir cosas, para asentar a la gente joven aquí, y esas cosas pueden ser, esas asambleas separadas, esas cooperativas de gente joven, cosas que asienten, porque como dice, el otro, con el estómago vacío, luchar no se puede, que la gente se quede, si no estamos jodiendo, eh. Bueno, esto lo voy a decir, la actitud, tienes que marchar para allá, eh. Damos por, oye, no comentes, nada, no, 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 Gracias.